La pareja conformada por el ex futbolista Francisco Guayquipani por Midsi Bustos, la que se transformó en una de las más queridas del reality, Volverías con tu ex de Mega, ha tenido un gran cambio físico y personal a través de los años. Así lo mostró una fotografía mostrada por la web del canal privado.